Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la familia Sainz porque porque como sabemos la familia Sainz se divierte de rally previo a la realización del Grand Prix en España de Fórmula 1 porque tanto Carlos Sainz, padre e hijo, participaron en un reportaje que va a emitir la cadena de televisión británica Canal 4 durante su cobertura del Grand Prix en España y la ha hecho con dos ex Fórmula 1, el británico David Kulhar y el australiano Mark Webber y bueno, espero que este reportaje sea tan exitoso como sea la cobertura del Canal 4 Británico en el Gran Premio España que se va a disputar este fin de semana y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao